Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don Jesús. Don Roberto, hoy aquí vamos a enseñar a los telespectadores quién eran las trece rosas. Explíqueselo usted claramente, para que no les quede dudas. Pues muy bien, no tanto porque lo explique yo, sino como lo han explicado los mejores historiadores y más serios que hay en el momento actual. Bueno, mira, querido Jesús, como sabes muy bien, como explica el británico Anthony Dibor, el mejor historiador actual de los conflictos del siglo XX, la guerra civil española es el único caso cuya historia la han escrito con mayor eficacia, sectarismo y mendácida los perdedores que los vencedores. Algo que hoy ha sido elevado a la categoría de dogma, al más puro estilo estalinista y chilleriano, a través de una ley inicua, totalitaria, contraria a la verdad y a la libertad de expresión y de cátedra, que nada más y nada menos acaba de ser utilizada por el Tribunal Supremo en una sentencia inaudita, en un Estado de derecho que otorga un poder limitado al gobierno y donde los derechos asegurados a los ciudadanos bajo la Constitución ya no valen nada en la práctica. Porque la gente todavía no se ha enterado lo que significa la sentencia del Tribunal Supremo. Pues bien, el mito de las trece rosas solo es un ejemplo más de la falsificación masiva de la verdad a la sombra de esta ley de memoria histórica del Frente Popular y de los chequistas y similares. Las trece rosas eran unas mujeres fuertemente ideologizadas, parte de una célula terrorista a las órdenes del Comirter y de Stalin, pertenecientes, como has dicho muy bien, a las denominadas Juventudes Socialistas Unificadas, una maniobra perversa pero muy bien hecha de Santiago Carrillo para poner al Partido Socialista al servicio del comunismo. Las Juventudes Socialistas Unificadas, como también has dicho, poseían cinco checas en Madrid, uno de los fenómenos más pavorosos de la guerra civil donde fueron torturados y asesinados mil ochocientos inocentes y donde uno de cada cinco era o un religioso o una religiosa. Nada más acabar la guerra, el bando vencedor esperaba, porque eso ocurre siempre, como sabes muy bien Jesús, tú que eres historiador en todas las guerras, que quedaran, que quedarían algunos focos de acción violenta y estaban preparados para tal eventualidad. Y así, en una redada, detienen a cincuenta y seis personas a las que encuentran explosivos, armas y los planes detallados para un atentado masivo contra las Fuerzas Armadas en un desfile. En palabras del historiador César Vidal, hoy exilado en Miami, los componentes de este grupo terrorista podían ser muy sanguinarios, pero eran muy torpes y se dejaron pillar con las manos en la masa. La tragedia española de los años 30, como también explica muy bien Anthony Weaver en su libro sobre la guerra civil española, se vio atrapada en la guerra civil internacional que estalló con la revolución bolchevique. Los horrores que se sucedieron en Rusia socavaron el espacio político moderado en toda Europa continental y la polarización entre rojos y blancos llegó a extremos inconcebibles. Un grupo terrorista en estas condiciones, y sobre todo después de una larga y cuenta guerra civil, cogido a punto de atentar, no podía esperar perdón en ninguna parte. Los terroristas fueron juzgados y condenados a muerte, pero aún así las mujeres se habrían sin duda salvado, a no ser por un hecho desgraciado que se produjo una vez condenadas. Un atentado contra un jefe militar en el que mueren el militar, su hija pequeña y el chofe. Este atentado provoca una enorme reacción emocional y las 13 terroristas son también fusiladas. De todas maneras, la culpabilidad del grupo terrorista a las órdenes de Stalin era tan obvia que la gigantesca maquinaria de propaganda izquierdista no mencionó el caso durante 63 años. Solo en 2002, fíjate Jesús, en 2002, a raíz de un panfleto sobre el tema publicado por Jesús Ferrero y sobre todo una película basada en el texto donde las terroristas eran interpretadas por actrices de cara angelical, la izquierda ha hecho bandera de ellas. Sin que los cobardes del PP se hayan atrevido a contar la verdad ni a derogar ese engendro inimaginable en el mundo civilizado que es la ley de memoria histórica cuando durante años han tenido una mayoría aplastante. Porque, señores de la derecha, cobardes. ¿Y qué pasa con los 11.000 religiosos y religiosas asesinadas por los 20 populares? Es que los cientos de monjas torturadas y asesinadas no eran rosas, sino terroristas con sotana. Realmente de vergüenza. Don Roberto, lo ha explicado usted perfectamente, muy claro. Yo creo que todos los telespectadores, a partir de ahora, van a saber no quién son las 13 rosas, porque estas tendrían que llamarse las 13 terroristas, que sería su nombre perfecto. Don Roberto, feliz Día de la Hispanidad y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Lo mismo digo. Un abrazo.